Tras las buenas sensaciones del Club Deportivo Guadiaron sus compromisos de pretemporada ante Balón Aves, al que ganaron 2-0, el triunfo en el torneo alcalde Ciudad de San Roque tras vencer al Club Deportivo San Bernardo y Agrupación Deportiva Taraguilla, sumado al empate del Atlético Marbelli, el pasado viernes 18 de agosto, llega una nueva cita de preparación para la plantilla que entrena Sergio Mena. Este jueves por la tarde noche, a partir de las 20 horas, está fijado el encuentro que los enfrentará al Europa Football Club en la penúltima semana de partidos de preparación fijados antes del inicio de la competición. Partidos de altos vuelos en el Municipal La Unión, entre dos equipos que van a dejar un buen espectáculo sobre el terreno de juego. Este curso, el Club Deportivo Guadiaro afronta con gran ilusión la primera andaluza Cádiz en el año de 50 aniversario. El 17 de septiembre, las cuatro granotas se estrenará a domicilio ante el Jerez Industrial.